Música 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 Dices que lloran mis celos por mí Dices que por mí te muera el día, amor Solo una caricia quiero Para que retorne a mi alma el dolor Sin tus celos serán mis celos y amigas Me dejarás de sufrir en mi amor Para mí sería la felicidad Y ahí te da estar en amor De tu fe me dio la extensión Por el que se me querías De mi cuerpo en mi corazón Cantando mis queridos Sin celos de la enseñanza Me dejarás de sufrir en mi amor Para mí sería la felicidad Y ahí te da estar en amor Música 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 locura y entregas a mi felicidad hoy desde que me enamoré con tu hermosura de su corazón de su corazón de más feliz yo soy hombre más feliz en este mundo de más de más me conocí como es o más de amistía de más 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 estar feliz como te vieron por tu amor me haces me lo sé es una gloria y te entregas a mi felicidad hoy me en el que de ti quiero adorar con tu hermosidad es por eso que soy más de ti es por eso que soy más de ti es por eso que soy de ti es por eso ¡Gracias!